I believe I can fly, I believe I can touch the sky Durururururururururururu Dururururururururu Ay, hijo de su... Ok, estoy bien, no pasó nada ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal El día de hoy vamos a jugar Joss Cross 4 Que ya hace un buen rato que lo tengo, pero no lo he jugado y jamás lo subí al canal Así que ahorita que me apetece jugarlo ¿Por qué no hacer un video para ver si a ustedes les gusta? Y quién sabe, igual nos aventamos una serie completa en el canal De hecho, si se acuerdan, subimos el Just Cause 3 Y nos dimos una buena cantidad de partidas de cara por todas partes Pero cómo lo disfrutamos, ¿no? Las partidas de cara siempre son bienvenidas Así que vamos a darle caña a esto No te olvides de dejar tu like y tu comentario Si te gusta el video y chance Y nos aventamos una serie completa Exagente de la agencia, Rico Rodríguez Hasta el momento se desconoce su paladero desde la retirada de Medici Responsable por destituir a media docena de jefes de estado Los Mano Negra ya lo habían encontrado en San Esperito Donde asesinaron a nuestro empleador, el presidente Salvador Mendoza Peleamos con él en Medici Donde derrocó a Sebastiano Di Ravelo Sí, lo maté Aunque la agencia estuvo involucrada Él es el responsable, Tom Sheldon Sabemos que el objetivo de Rodríguez de liberar Medici era personal Ya me habías hablado antes de este hombre, comandante Morales ¿Preparamos una prueba? ¿Podemos ir al grano, por favor? Claro, señor Espinosa La información sugiere que es el hijo de Miguel Rodríguez ¿Mi Miguel Rodríguez? Ah, cara, y esa es información nueva para mí, ¿eh? No, no me la sabía ¿Quién es Miguel Rodríguez? No lo conozco Entonces, es la superarma de mi padre El proyecto Iyapa Era un buen hombre, mi padre Un científico No sé por qué construiría esta cosa Mi tío también era un buen hombre Y los dos están muertos Muchas preguntas, ¿eh? Voy por las respuestas No tienes que ir solo Hay gente que va a ayudarnos Mira, he hecho cosas así antes Esto es diferente Puedo manejar el mal tiempo Es mucho más que mal tiempo, Rico Si tan solo me escucharas Mira, un plan es una lista de cosas que salen mal Y las mías son muy cortas Prepárate Cuando entres en esa consola Debes encontrar a Espinosa rápido Contesta mis preguntas Destruimos el proyecto Iyapa Fin ¿Mmm? Pues Que tengas buena suerte La voz de ella me suena de algo, ¿eh? No sé ustedes, pero a mí como Oscar Espinosa Hoy vamos a conversar Como que me suena la voz de ella No sé de dónde ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! Te oigo fuerte y claro Voy a monitorear tu progreso Desde una distancia segura Déjenme ver si me acuerdo Cómo se hace este negocio ¡Eh! ¡Sí me acuerdo! ¡No manches! Así se saca el parachute Pero Me falta algo Me falta Sí, me faltan las alas Me faltan las alas para planear Esas supongo que todavía no las tengo ¡Ah, caray! Ok, así disparo Sí, así disparo Bien, 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 bien De momento voy bien De momento me acuerdo Un poquito ¡Ah, caray! ¡Oh! Es que con uno lanzo granada Y con el otro disparo ¡Wow! Es un rifle de servicio estándar De los mano negra Con un lanzagranadas bajo el cañón Destruimos esto Antes de entrar Digo, los dejamos sin energía ¡Ay, hijo de su pelona! ¡No, no manches! Apenas empezó ya Empezamos con las partidas de cara Espérate, rico Chihuahuas Vamos a cogerar ese tanque Ahí no hay que dejarles gas No, 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 no A ver cómo se hacen sus hotcakes Tengo que poner esta pistola a prueba No quiero ir sin preparación ¿O sí? Por supuesto Hay un muro en el camino ¿No puedes pasarlo por arriba? Sí, sí puedo Porque soy rico El sabroso Rodríguez Achí, ¿vieron eso? Las luces al otro lado del valle Ve hacia ellas Las veo Las veo Las luces Salta y tira del paracaídas ¿Por qué hay paracaídas? Espinoza promete que cambiará el mundo No más tornados Ni huracanes Y casi todos en Solís le creen El proyecto Iyapa ya no será un problema después de hoy, mira Si tu plan funciona Funcionará Lo logré Enemigos Bueno, sigue las tuberías Terminarás cara a cara con los Mano Negra Ya hemos estado cara a cara Soy como el hombre daña Soy como el hombre araña Puedo pegar a donde yo quiera Y simplemente quedarme así Poquito más para arriba Estamos en la zona todavía como que de tutorial Por si nunca jugaste Dios Cos en tu vida Oh, oh Me atoré Oh, oh Me atoré No, el hombre araña Ok, aquí ya estoy Mira Hay enemigos ahí Ahí delante A la cueva Pero si hay enemigos ¿Dónde se clavó? Creo que se clavó de este lado Ahí vas Ah, se jalan automáticamente Eso no me agrada Antes no se jalan automáticamente Antes tú los jalabas como querías Pero mira, los dejas colgados Ay, pero Bueno, la ventaja ahora es que puedo jalar de a tres, ¿no? Venga, chapaca Eh, eh, eh Venga, chapaca Creo que alguien se cayó Uno de los que dejé colgados allá arriba se cayó No, no, no No voy a matar a nadie Soy buena persona Entonces en vez de matarlos Los dejaría ahí amarrados Todos felices ¿Qué es esto? ¿Uranio? Ah, caray ¿Qué, qué, qué, qué? No, no, no A ver, tú Ustedes dos, júntense Voy a seguir avanzando mejor por acá Porque Esos colgados de ahí No me van a dejar tranquilo Oh, oh, enemigos Más enemigos Al parecer Nada más como vuelo, carambas Vamos un poquito más hacia arriba Volando feliz por la pradera Subiendo por la montaña Volando en mi parachute Me voy a descabezar a los enemigos Uy, eliminen al hostil El hostil soy yo, ¿no? Según yo Sí, creo que sí Creo que sí ¿Me dicen hostil? Estoy en proyecto y ya ¿Me dicen hostil? Rico Hay una consola más arriba en la estructura No, no, no No soy hostil Soy cristiano, por favor Ya veré cómo ¿Son buenos? ¿O son malos? Son buenos Ok Dejémoslos Dejémoslos A ese compa No, ese Ese sí es malo Ese se le nota que sí es malo Porque Porque tiene un puntito rojo Entonces Si algo había aprendido En los videojuegos ¿Cómo cambio la mira de lugar? Creo que no puedo Creo que no puedo Pero mira Nada que unos plomazos no arreglen Híjole Recárgale rico Recárgale rico No, me quedé sin balas Ok Me acabo de quedar sin ¿No tengo otra arma? ¿Es la única arma que tenía? ¿En serio? Ok Vámonos Vámonos Voy a tener que recurrir al gancho Venga para acá Regálame tu arma, porfis No, no seas mala onda ¿Cómo agarro su arma? Ataque cuerpo a cuerpo Cambiar de arma Marten Mantener ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No sé A ver, esto es ataque cuerpo a cuerpo Pero si yo quiero un arma ¿Cómo le hago? A ver Nada que unos cuantos Tenemos que avanzar Eh, aquí hay otro Toma Toma ¿No puedo agarrar las armas? ¿Por qué no puedo agarrar las armas? No, no tengo idea, eh No tengo idea Pero las armas no las puedo agarrar Eso no me queda ni la menor duda Definitivamente algo anda mal Ok, no, 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 no Esto va muy mal, eh Ya no tengo munición No puedo agarrar un arma nueva Al parecer Eh Puedo usar este ventilador Para subir ahí Y soy un inútil Al parecer Bueno, no Porque puedo Golpear a la gente Simplemente Ya no veo el objetivo Pues claro que no me beso Pengo Porque estoy subiéndome Como todo un máster Como todo un hombre araña Mira ¿Qué es esto? No puedo subir Ahí va Ahora sí Ea 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 ¿Ven qué forma de subir? Pues como los reyes De Xochimilco Tan solo pudiese encontrar un arma Que pueda agarrar Me sentiría mil veces más tranquilo Pero bueno Por lo menos el objetivo según eso está allá Así que vamos a aventarnos por acá Vamos a volar felices Si me dan un arma Pues ya La isla Creo que este es mi objetivo Encontré la consola Hackear Oh, que buena memoria USB Yo quiero una de esas Quédate cerca de la consola O perderé la conexión No ¿Cómo quieres que me quede cerca de la consola? ¿Cómo pretendes que me quede cerca de la consola? Si me están balaseando ¿Qué es esto? Oh, 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 oh Me están balaseando Me están balaseando Armas Oh, están las armas ¡No manches! Espera, espera, espera ¡Espera! Salta como conejito Saltando como conejo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que es un lanzagranadas Sí, es un lanzagranadas ¡Oh! Lo intentan, mujer Ok Lanzagranadas Lanza ¡Hora de volar algo! Este es un lanzacohetes Si viene un helicóptero Creo que me puede servir ¿Dónde está la otra arma? Aquí la tengo Ok, ya Ya vi cómo cambiar de arma ¡No! A ver Patada Kawasaki Venga, 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 venga ¡Uy! Vienen por montones Vienen por montones, papá Bien, por apuras ¿Qué es que me están balaseando aquí? ¡No manches! Me van a dejar como queso ¡Uah! ¡Patada Kawasaki! ¡Wow! ¡Y uah! ¡Patada Kawasaki! ¡No! Hay cosas explotando De aquel lado No sé qué caramba es Creo que fui yo El que los explotó Ya Lo encontré Me muevo Su oficina está cerca De la parte alta De la torre Me largo Todo eso Y está arriba de ¡Oh! ¡Qué buen granada! Eso dime que le di No Todo eso ya está Arriba de la torre Esto no es un hombre Ordinario Señor Espinosa Sí Hay que asegurarnos Sí, señor Espinosa Veamos qué hace El proyecto IJAPA ¿De acuerdo? Señor Pero héroe latino Rico Rodríguez Tardará unos minutos En alcanzar La potencia máxima ¿Crees poder Mantenerlo ocupado Hasta entonces? Habla la comandante Morales Hay una amenaza Activen las defensas De IJAPA Ataquen con toda La artillería Creo que ya puedo volar Sí, mira No manches La mujer que Estaba en el aeropuerto ¿Era quien yo creo Que era? Sí Así es Encárgate Por favor Con gusto Pues ya, ¿qué? Si no, no le pagan Ah, ¿crees que eso fue Eso un ovni? Eso fue un ovni, ¿no? Un platillo volador Uy, creo que no se pudo Yozkoz Cuatro Creo que no se pudo Rico Habla Mira Responde Mira Vamos, Rico Responde Mira Rico Ay, Dios mío Estás vivo Perdí tu ubicación Sí Se me rompió el gancho También el traje aéreo Taman El paracaídas Y unas costillas Debo repararlos Tengo herramientas Tengo herramientas en el abismo ¿Cuál es tu ubicación? ¿Un bosque? No lo sé Te enviaré mis coordenadas Ojalá sirvan Hecho Te veo pronto No Se me rompió todo Rayos ¿Soy yo? ¿O las cinemáticas No son in-game? Las cinemáticas No son in-game Son videos Sobrepuestos En el gameplay Según lo que alcanzo a ver ¿Por qué lo habrán hecho así? No tener mi gancho Es como no tener Una extremidad No tener tu gancho Te hace totalmente Inútil Rico Un rico Rodríguez Sin gancho Es como un ¡Ay no manches! Un caballo miniatura ¿Qué es eso? A ver Ven para acá Bichito Bichito Puerquitos De hecho No Espérate No son puercos Esos no son puercos ¿A quién quieren engañar? Oh Son tapires Este es un tapir Y estos dos de acá ¿Son tapires bebés? Sí Son tapires Parecen tapires No sé Ok Mira Una botella Chale Tanta contaminación En el lugar de los De los tapircitos No se vale ¿Cómo son? ¿Cómo son? Marranas las personas No pueden guardar Sus botellas Y tirarlas En la basura Botellas Galones de leche Y todo ¿Por qué? ¿Por qué hay humanos? Claro que sí Por supuesto que sí Señor Tire la basura En su lugar No sea menso Ese parece ser el lugar Ok Estamos aquí En una especie De pueblo Jamás vi algo Como Iyapa Puede que Mira Tenga razón Pues se ve bonito Nada más que lo puerco No se le quita a la gente ¿Qué estaba diciendo Antes de ser abruptamente Interrumpido Por los caballos Miniatura? Aquí la gente No debe temer A las alturas Sé que tú No lo haces ¿Perdón? Perdón señora Perdóneme O sea Yo voy caminando Usted es la que está Chocando conmigo Señora No sea ridícula Vean eso Vean eso Pues usted señora ¿Yo qué? ¿Yo qué? Yo voy caminando Feliz por el mundo Y usted Choca conmigo ¿Qué estaba diciendo Otra vez Antes de ser abruptamente Interrumpido Por la señora Del Moicano Grosera Un Rico Rodríguez Sin gancho Sería como Como no echarle Capsule a las papas Bueno Supongo que hay gente Que no le echa Capsule Entonces no Mala analogía Sería como 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 Una pizza sin capsule No tengo que pensar algo Que no sea la capsule Hay analogías más tontas Que saco Bueno Estaría incompleto No Conformémonos con saber Que un Rico Rodríguez Sin gancho Está incompleto Y si Ya dije muchas veces Rico Rodríguez Pero así se llama Solo por eso A partir de hoy Le diremos El sabroso Rodríguez Ya no será más El Rico No Uy Joder ¿Todo bien? Sí Bien Creo que les acabo De desconchinflar Su Su ciudad Escucho un helicóptero ¿Por qué esta gente Vive colgando Suspendida En un barranco Si aquí les pasa Están retrasados Eso no es bueno Uy Helicóptero Casi me ve el helicóptero La mitad de quienes viven aquí Tratan de escapar de Espinosa Y sus manos negras ¡Mira un perrito! ¡Lo manches! ¡Mira qué bonito perrito! ¡Ven acá! ¡Biquito, bichito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven miniatura! ¡Ven pequeña cosa! Si te pateo A ver Trataré de patear al perrito No, no patees al perrito ¡Rico! ¡No, rico! Ok, dejemos al perrito feliz Esta gente está toda loca Y psicópata Creo que ya llegamos Al departamento De quien sea Que estemos buscando ¿Otra vez el helicóptero? Me buscan Me buscan a mí ¿Te ves muy mal? ¿Agua? Los Mano Negra Están cubriendo la aldea ¿Pasa seguido? Casi nunca Tal vez un tipo Atacó su base del clima ¿La caja? Gracias No creo poder Con el proyecto Yapa solo Concuerdo Yo estaba equivocado Tenías razón ¿Qué onda con las cinemáticas? Se ven bien feas ¿Es una señal de auxilio? No pensaba que aún estuvieras Con la agencia Ayúdame con esto ¿Qué vamos a hacer con Iyapa? Por la ventisca Y las torres artilladas No llego lejos Se me ocurren un par de ideas Dime Oye Escucha Sus acciones en estos minutos Definirán el destino de esta comunidad Soy la comandante Morales Ya he tolerado el abismo por años Para mantener el orden Y la justicia en Solís Permití que este lugar fuera un refugio De delincuentes Y de marginados Pero anoche Fue un ataque terrorista Contra la instalación Del proyecto Iyapa El culpable fue instigado Por un conspirador De esta aldea ¿Quién es ella? Gabriela Mató a mi tío Cuando yo era una niña Sabe que trabajamos juntos Si mira Morales No se rinde conmigo De inmediato Me obligará a realizar Una investigación exhaustiva Buscaré en cada hogar Verificaré la identidad de todos Y cada transgresión Se enjuiciará duramente Tú Ándele por reírse Mage Sígase riendo ¿Dónde está Mira? ¿Dónde? Debo detenerla Gabriela Déjalo ir Prima No manches Su prima Esa es información Que va a parar Al menos no eres cobarde Tu padre moriría Del asco Por el monstruo Que eres ahora Los traidores Discutirán Sus decepciones Más tarde En prisión Al helicóptero O sea que cuando dijo Ella mató a mi tío Significa que Ella mató A su propio padre Urales Todos armados ¡Ey! ¡Alto! Hijo de Ilma Más tarde ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué hubo? El sabroso ha llegado. ¡Para atrás! Creo que ya empezamos una rebelión. No teníamos que arrastrar al pueblo a esto. Los necesitamos para terminar con el proyecto Iyapa. Pues nos faltan armas. ¡Eso! Hay una fábrica no muy lejos de aquí. Abandonada. Sí, casquillos vacíos. Fabricaba las armas de los Mano Negra hace años. Vamos a ver. Luis, ¿verdad? Organiza a todos. Quien quiera pelear con los Mano Negra va a pelear. ¿Te parece, sargento? Sí, señor. Mira. Debo revisar que mi equipo funcione. Los veré en la fábrica. En pocas palabras, eso significa... Tengo que ir a hacer tonterías en el mundo libre. Cuando termine de hacer mis tonterías en el mundo libre, regreso. Eso es lo que significa en pocas palabras. Lo que acaba de decir Rico... Espero que todo funcione. A ver. A ver. Yo te diré si funciona, Rico. ¡Ay, joder! Me equivoqué de botón. ¡Perdón, señor! Va bien. Solo salta. ¡Perdón, señor! Me equivoqué de botón. Ok. Saltamos y... ¡Ea! 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 ¡No manches! Ya tengo mi traje. Soy Luis. Digo... Aquí, sargento. Sargento. Mira, y yo te veremos en casquillos vacíos. ¡Casquillos vacíos! I believe I can fly. Sargento es... ¡Uy! ¡Un avión! ¡Voy por la avioneta! No, no la alcanzo. Vuela mucho más rápido que yo. Pero bueno, mi traje volador funciona. Eso está... Eso está bien. Eso está chido. De hecho, siento como que puedo volar más con este traje que con el otro, eh. Con el de... Con el traje del Joscos 3. Gabriela enviará más mano negra para detenernos. Es solo cuestión de tiempo. Debemos conseguir pistolas para esta gente y rápido. Estoy rebotando como taladro. Ok, ya dejé de rebotar. Lo que yo necesito... No, voy a perder la misión si no te frenas. Aquí vamos. ¡Ay, no manches! ¿Qué pasó? Yo solamente me quería robar una carcacha. ¿Qué me están diciendo? Que por quererme robar... ¡Ay, joder! De su madre me aparecieron aquí enfrente. Ok, Sargento. Te toca. No, espérate. Listo. Esta es tu misión. Hay que dar energía a la fábrica. No, espérate porque... Bueno, bueno, bueno. Esto lo vamos a hacer en el capítulo que viene porque, bueno... Si es que hay capítulo que viene, esto dependerá del apoyo que tenga. Del apoyo que les deis... Que le deis vosotros, amigos míos. Así que... Yo por aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, déjenle su like. Déjenle su comentario si el video te gustó y no te has suscrito. Suscríbete que es total y completamente gratis. También activa la campana de las notificaciones. Y ponla en todas para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Y no te olvides de darte una vuelta por el canal y checar los demás videos. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¿Por qué no puedo ver la cara de Rico Rodríguez? Bueno... ¡Ya!